Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lucerito Mijares se va de la casa de sus padres por esta razón. Sin duda alguna, la cantante y actriz Lucero es una de las artistas más queridas en el medio artístico gracias a su carisma y talento que la han llevado a mantenerse vigente en sus más de cuatro décadas de carrera, donde la han acompañado en momentos claves de su vida como su boda con Manuel Mijares o convertirse en madre. En estos momentos la cantante y actriz Lucero se encuentra de gira con su ex dando su tour hasta que se nos hizo. Aunque la actriz y cantante siempre ha sido muy transparente con su público, pues afirma que no hay nada que ocultar. Bajo esta enseñanza, su hija Lucerito Mijares sigue sus pasos demostrando que es una digna heredera pues ya cuenta con una gran base de seguidores. Sin embargo, pese a lo bien que puede llevarse con sus padres, Lucerito Mijares ha dejado a todos con el ojo cuadrado con una decisión de irse de la lujosa casa que habita junto a su mamá Lucero. No hay duda que el talento es sinónimo del nombre de Lucerito Mijares, pues sus padres son ambos artistas y la joven ha demostrado estar a la altura de ellos en sus últimos conciertos. Al ser una artista independiente y llena de metas, tomó la importante decisión de no vivir más junto a su madre e irse de su lado. Y como lo ha dicho Manuel Mijares, que para ellos ahorita es importante que Lucerito Mijares acabe sus estudios, por ellos tomó una decisión de ya no vivir junto a su madre debido a que se fue a estudiar a un internado para mujeres conocido como Dana Hall School. Este centro educativo está ubicado en Massachusetts, Estados Unidos. Cuenta con gran prestigio además de ser algo costoso. Y es que la cantante y actriz Daniela Romo hizo su regreso triunfal al escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde ofreció un concierto como parte de la gira Abraza la Vida, el cual estuvo lleno de sorpresas e invitados que la acompañaron en el escenario. Con este concierto la cantante mexicana dio inicio a su gira que marca 55 años de trayectoria. Durante su concierto, Daniela Romo presentó sus mayores éxitos como Yo no te pido la luna, De mi enamórate y Celos, ante 10.000 personas quienes no dejaron de cantar ni un solo segundo. Durante esta bonita velada, Lucerito Mijares sorprendió al público y se unió al escenario para interpretar a dueto el tema La ocasión para amarnos. En la ocasión, visiblemente nerviosa, se dejó ver la joven cantante, sin embargo, Daniela Romo la alentó en todo momento para que demostrara sus capacidades vocales y su dominio del escenario. Así que parece ser que con este concierto dijo adiós a los escenarios Lucerito Mijares por un tiempo mientras estudia. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Lucerito Mijares el próximo año nos dé la sorpresa de su debut? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.